Yo hoy lucho por mi vida, es por tu amor y sanan mis heridas Aló, si quieres hablar conmigo, espera que yo... ¿Aló? Sí, 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 señor recepcionista del hotel, dígame Es media hora Sí, bueno, pero me manda al muchacho de las maletas para que venga a agarrarla Ok, ok, chévere Ciela, 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 por favor, Ciela, este es el despertador mañanero y veloz, por favor, a levantarse Ciela, 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 Ciela Ay, pero qué pasa, Ciela, qué pasa Mi amor, nos está desalazando la tela, así que muévete ¿Qué? Muévete ¿A moverse? Sí Si tú eres el neto que empezó con la huachafita Miranda, bañarte es lo que es que yo... Miranda, bañarte es lo que es que yo recojo este reguero que tienes aquí No, mi amor, lo que pasa es que mira, yo tengo un problema anatómico De verdad, por eso que me dicen el caimán A mí las manos me llegan a la espalda, yo si no me puedo enjabonar en 90, ayúdame No, 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 ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Ya va Es que yo en el primer baño, le voy a bajar a la tropa Bueno, así cualquiera, así cualquiera pierda Ay, pero mira, mira el mar, qué espectacular es, qué lindo que nos la prestó, ¿verdad? Esta casa es impresionante, impresionante Chela, tú sabes que ahora yo tengo una duda, ¿no? Yo no sé si tuve una casa o un palacio Mira, piscina, el mar, todos los cuartos tienen aire acondicionado La rolo de sala, la tremenda cocina Ah, Chela, Chela, por favor, por favor, te lo pido Ante el cielo, el sol, las lunes, las estrellas De corazón, no vayas a partir nada Mira, que vamos a pasar una eternidad trabajando, vamos a poderlo pagar, ¿no? Cuidado Mira, mira, che Héctor, dile Ay, Héctor, nosotros nos hemos quedado aquí, anda Dile que el vidrio le cuida el rato Ya yo vengo, chela No, es mi mamá Bendición, mami No lo quiero fastidiar, mi amor, pero quería saber si te tomaste tu medicina Ay, claro, con este enfermero bello llamado que me cuida tanto, por supuesto que sí Hágame el favor y tranque ese teléfono, Jimena, caramba Eso, muchacho, tranquilo Santa María Está bien, te voy a dejar, mi amor Síganla pasando bien, pero eso sí, te me cuidas, ¿oíste? Bendición, mami Chau, te quiero mucho, me le mandas un beso a mi papá Ciela, Ciela, ven para que veas esto, ven, 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 corre, corre, corre ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Bueno, no sé, yo al principio pensé que era la casita del perro que va justo a la piscina Tú sabes que los animales tienen derecho a echarse un rollo de chapuzón con esta tremenda casa Pero no, no, fíjate que me di cuenta que tiene este lazo Mira, a ver Para la Ciela y el Vivo Este regalo es solo mío, disfrútenlo No, 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 ya, 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 ya Un accidente le pasa a cualquiera Además, si yo no cruzo en ese momento, me llevo a un flipper por el medio y no voy a llevar a ese pobre hombre Ay, sí, tú sí eres un bustero, si no había ningún delfín Ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer, acuaman devaluado? Bueno, espera, que pase a alguien, porque sin gasolina no prende nadie ¿Qué, qué? ¿Tú estás loco? Si no pasa nadie en tres horas No, 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 mejor no vamos nada, vamos a la orilla ¿Qué? No, déjate de invento, ¿tú crees que estamos muy cerquita de la orilla? Además, quedamos con el regalo, ¿tú crees que eso vale cuatro noches? Sí, lo damos en el medio del mar, ya, el estacionamiento No Pues te buscaba a alguien que sí sepa manejar la moto Y la venimos a buscar en Peñero Vamos, vamos nadando Y el que llegue de última ocasión esta noche No, 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 si no, espérate ahí, por favor Mira, se pierde el tesoro de sangre, se convirtió en la tu cocina hoy Espérate ahí Vido, no te estás esforzando a nada, me estás dejando ganar Lo que pasa es que tú eres familia de Sireni, si te hace más fácil nadar Anda, Vido, dale duro No te pongas loquita, Sirena, que te va a alcanzar Párate ahí, vale Si no, nada, no, no hay luna de miel esta noche ¿Qué? No, 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 no te pongas agua con eso, párate ahí, ahora sí Eso es lo que tú nada, es chimba ¿Y qué, Sirena? Lo que venía conmigo es un porro con el colorido Sirena ¿Dónde estás? Sirena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Justo Sirena ¡Hielo! Mira, mira, te fui Me pasó el pesquete Mira Mira Mira, mira, me fue Siame 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 No te vas a pasar, me va a pasar Siame 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 ¡Pero! 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 ¡Está loco! ¡¿Ah?! ¡¿Me pones más cerrar la luz?! ¡Pero! 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 ¡Sí, mi amor! ¡Pero tú no pones solo de fuerza! ¡Pero! ¡Por qué te atreví! ¡Pero tú me dijiste que íbamos a besar este mojo, querido! ¡Yo te creí! ¡Y porque yo no voy a dejar de ser feliz ni disfrutar ni vivir con mi enfermedad! ¡Pero tú me vas a decir cómo es! ¡Ah, bueno! Como dijo Nerón, vamos a echar la candela. Sigue bebiendo. Aquí dice, vierta un chorro de coñac sobre la crepe y encienda el licor hasta que se evapore y se caramelice. Ok. No, bueno, pero eso es más fácil de lo que yo pensaba. De todas maneras, búscate por ahí el teléfono de los bomberos porcia, ¿no? Ajá. Ok. Echa el coñac aquí, ¿no? Por supuesto. Echa el coñac aquí. ¿Así? Eh... Un poquito más por si acaso porque quede bien caramelizado. Ya, chico. Te lo va a quedar, que es mi amor. No, no, no. No... No, no, no. No. No va. Tú como cocinero eres tremendo bombero. Qué pena con esta gente, ya le flambeamos la casa a Héctor. Ay, sí, mío, tenemos que llamar y contarle. Qué raya. Mira, a lo mejor ellos conocen a alguien en el pueblo que nos pueda ayudar. No, 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 déjate de invento. Déjate de invento que si nosotros no le hicimos este desastre, nosotros lo arreglamos. Bueno, lo que quemamos fue el poste y la cena también. Mira, en el libro de recetas decía flambear, no derretir y fundir. Bueno, X, pero tranquila, ya, ya, olvídate de eso que no pasó mucho. Un desastre mínimo, pero no pasó mucho. Ahora se me acaba de ocurrir otra de mis brillantes ideas. ¿Tú sabes que en la nevera hay un helado con un ampellido francés que ese es muy bueno? Y bueno, yo en este momento, después de todo este trabajón, lo que me provoca es montarme en mi cama, comerme mi gran helado y listo. Ah, bueno, a menos que nos pongamos creativos y sea mejor. Ay, mira, lo que pasa es que, bueno, ¿cómo te digo? Ay, mi Dios, que yo estoy súper agotada, ¿sabes? Sí, sí, imagínese, yo camino de aquí al cuarto, no voy a poder mover ni un músculo. Y no me voy a poder poner... No, 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 que solo... Eso no se trata así. Usted no va a caminar, usted no se me va a desgastar ni me va a poner vestido. Usted hace lo que yo quiero y ya, porque el trabajo de la cama al que le toca es a mí y el creativo del asunto. Soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo. Soy yo. ¡Suscríbete al canal!